Bueno, buenos días amigos, Dios los bendiga, como están, mi deseo es que estén muy pero muy bien, verdad, quiero darle las gracias a todos ustedes, verdad, por lo que nos escriben, lo que nos dan like, lo que ahí pues están suscribiendo a nuestro canal, muchas gracias, los que nos dejan un comentario, Dios los bendiga, siempre pues nuestro deseo es hacerlo mejor, verdad, pido disculpas, no, porque estamos tratando con una nueva herramienta que estamos usando, la manera de tener mejor audio, mejor sonido, que cada tutorial se oiga mejor, entonces, estamos tratando de que se oiga más mejor, no, así que, vamos a tener paciencia, no, en lo que nos acoplamos bien a cada sonido, cada audio que sale, que pueda ser mejor, verdad, así que estamos tratando de modificarlo, de tratar de ecualizar bien, pero, eh, ahí vamos poco a poco, así que, vamos a, ahora mismo con, con este tutorial de Ignario, una alabanza que se llama Jesucristo por su iglesia viene ya, una alabanza muy conocida, y que nos han estado pidiendo ahí, verdad, hace como unos días atrás, eh, nos mandaron ese mensaje, ese comentario, y vamos a tratar la manera, no es tan difícil, así que, trataremos la manera de hacerlo mejor, para que usted lo haga, y lo aprenda rápido, verdad, así que, quédese con nosotros, ahí, seguimos aprendiendo juntos, ok, bueno, vamos a entrar ahora mismo, ahora con este tutorial, y, bueno, eh, voy a usar esta, eh, esta, esta guitarrita acústica, como una referencia, nada más, para agarrarnos acordes, después voy a tratar la manera de poner un piano, eh, normal, con bajo, y, y acompañamiento acá, para que, nos hagamos una idea, ¿no?, como lo podemos hacer, vamos a comenzar, a hacerlo, eh, despacio, ¿no?, para que agarremos los, la vuelta que lleva, y luego, pues, hacemos lo siguiente, ok, fíjense bien, vamos a tratar la manera de hacerlo despacio, ¿verdad?, Jesucristo por su iglesia, viene ya, viene ya, viene ya, viene ya, y su pueblo redimido, listo está, listo está, listo está, listo está, Tú no debes de quedarte ahora, puedes prepararte, y con Cristo por los siglos vivirá, Él ha dicho en su palabra, quien su corazón le abra, en la casa de mi padre morará, Ok, fácil, ¿verdad?, sencillo es la primera estrofa, y luego sigue la siguiente, y termina, fíjense aquí, ¿verdad?, Jesucristo por su iglesia, viene ya, ok, vamos a hacer nuestros toques, Jesucristo por sí, do, re y sol, viene ya, hacemos re, Viene ya, y hacemos a sol, y su pueblo redimido, listo está, lo mismo, ¿verdad?, listo está, y hacemos a re, listo está, y hacemos a sol, Tú no debes de quedarte ahora, puedes sol, prepararte y con Cristo, vamos a re por los siglos, vivirá, y le vamos a sol, Él ha dicho, vamos a do, en su palabra, quien su corazón, vamos a hacer, a sol, perdón, quien su corazón le abra, ¿verdad?, En la casa de mi padre, vamos a re, morará, ok, ahora hagámoslo, hagámoslo, eh, más o menos rápido, para que ustedes lo practiquen, ¿verdad?, Jesucristo por su iglesia, viene ya, viene ya, viene ya, viene ya, y su pueblo redimido, listo está, Listo está, listo está, listo está, tú no debes de quedar, y ahora puedes prepararte, y con Cristo, por los siglos, vivirá, Él ha dicho, en su palabra, quien su corazón le abra, en la casa de mi padre, morará, ¿verdad?, entonces, terminamos ahí la primera parte, la siguiente estrofa, va, Cristo dice, lo mismo, la misma manera, Cristo dice, Tus pecados quitaré, ven a mí, vamos a re, ven a mí, vamos a sol, ¿verdad?, reconoce que mi vida di por ti, vamos a re, di por ti, vamos a sol, di por ti, Tú serás perdonado, si aborreces el pecado, y acudes, vamos a re, ven a la fuente, vamos a sol, carmesí, Será tu alma emblanquecida, en el libro de la vida, por la eternidad tendrá tu nombre ahí, ¿verdad?, ok, ahora vamos a la segunda parte, ok, bueno, ya ahora vamos a ir ya, con bajo ya incluido, y aquí voy a llevar nada más, voy a llevar un piano, para ya tocaros nosotros, cómo se va a oír, ¿no?, entonces, espero que, que donde hemos hecho, lo más fácil, ¿no?, lo más despacio que lo hemos hecho, para que ustedes agarren la cola, como dije, no es algo tan difícil, es algo bien práctico, no más, pues, pongan atención bien lo que hay que hacer, y creo que lo podemos lograr, ok, vamos a ir, vamos a hacer normal así, ¿verdad?, jesucristo por su iglesia viene ya, viene ya, viene ya, viene ya, y su pueblo redimido, listo está, listo está, listo está, listo está, tú no debes de quedarte, ahora puedes prepararte, y con Cristo por los siglos vivirás, Él ha dicho en su palabra, que en su corazón le habrá, en la casa de mi Padre morarás, Cristo dice, tus pecados gritaré, ven a mí, ven a mí, reconoce que mi vida es di por ti, di por ti, Di por ti, tú serás perdonado si aborreces el pecado y acudes a la fuente carmesí, será tu alma emblanquecida y en el libro de la vida por la eternidad tendrás tu nombre ahí, ok, bueno, explico un poco esta parte con respecto a los bajos, nosotros lo podemos hacer lejos, así, en como un ritmo normal, ¿no?, sin hacerlo cumbia, lo podemos hacer así, normal, Jesucristo por su iglesia viene ya, viene ya, viene ya, viene ya, y su pueblo redimido listo está, listo está, listo está, listo está, en vez de quedarte ahora puedes prepararte y con Cristo por los siglos vivirá, Él ha dicho en su palabra, que en su corazón le habrá, en la casa de mi Padre morarás, Cristo dice tus pecados quitaré, aquí estoy haciendo ya la cumbia, quitaré, venga a mí, venga a mí, reconoce que mi vida es di por ti, di por ti, di por ti, di por ti, aquí verán, di por ti, di por ti, tú serás perdonado si aborreces el pecado y acudes a la fuente carmesí, será tu alma emblanquecida y en el libro de la vida por la eternidad, tendrás tu nombre ahí, ok? Cristo dice tus pecados quitaré, ven a mí, ven a mí, reconoce que mi vida es di por ti, di por ti, di por ti, tú serás perdonado si aborreces el pecado y acudes a la fuente carmesí, será tu alma emblanquecida y en el libro de la vida por la eternidad, tendrás tu nombre ahí, Ok? No lleva mucha complicación, verdad? Nada más concentrémonos bien en cómo vamos a estar haciendo los acordes, es nada más eso, como dije, no lleva tanta complicación, casi más que todos nosotros estamos en los acordes normales de sol mayor, no? Él ha dicho en su palabra que en su corazón le abra en la casa de mi padre morará, Cristo dice tus pecados quitaré, ven a mí, ven a mí, reconoce que mi vida es di por ti, di por ti, di por ti, tú serás perdonado si aborreces el pecado y acudes a la fuente carmesí, verá tu alma emblanquecida y en el libro de la vida por la eternidad, tendrás tu nombre ahí, verdad? O sea, no llevamos tanta complicación, verdad? Nada más acoplémonos bien a lo que vamos a hacer, verdad? Al estilo que vamos a hacer, si vamos a hacer corrido normal, lo hacemos, verdad? Sin complicaciones, si vamos a hacer corrido normal, lo vamos a hacer con la casa del escritorio, vamos a hacer cambiar a la vida simp Einvander Screen. Veamos para atrás de las debates de la casa del escritorio, vamos a hacer biography con mi padre vamos a mantener que Du Zucker, Así de no nos as configuramos un montón de corazón, Ok y terminamos hoy Así que los dejo hasta acá Cuídense Dios me los bendiga Y como digo sigamos aprendiendo juntos siempre Para la honra y la gloria de Dios Dios me los bendiga y adelante en el Señor Bye bye